Acabamos de lanzar la nueva capacitación, ya es la décima que estamos desarrollando en el marco del plan de fortalecimiento. Así que bueno, contentos obviamente porque contamos nuevamente con mucha participación, muchas asociaciones, muchas fundaciones que están participando. Así que bueno, esperemos que siga con el buen ritmo de entendimiento, asesoramiento, de consultas para seguir con este plan que obviamente a lo largo y ancho de la provincia está dando gran resultado. Ya superamos los mil dirigentes en toda la provincia, así que la verdad que muy contento porque el plan obviamente sigue avanzando a buen ritmo y está dando la respuesta que estábamos buscando. Con un objetivo principal que es acompañar a las instituciones para que puedan estar regulares y así recibir los distintos beneficios que le da el Estado. Claro, un poco lo decíamos cuando estábamos haciendo la presentación, que bueno, que este plan no se acaba solamente en una capacitación, sino que tiene varias aristas, bien decías, un proceso de regularización importante donde las instituciones con el acompañamiento de la provincia está pudiendo lograr obtener sus papeles al día, con el acompañamiento de personal de la Inspección General de Personas Jurídicas, de pasantes que hemos contratado para que puedan acompañar todo este proceso tan complicado a veces para una institución. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos porque el objetivo era ese, regularizar la mayor cantidad de instituciones, que eran más de mil, las que se encontraban en situación irregular, producto de la pandemia y producto también de la compleja tarea que significa mantener una asociación al día. Así que bueno, la verdad que muy contentos. El gran trabajo que hacen las instituciones, ¿no? La verdad que nosotros somos el nexo, pero en la vida de una comunidad sin las instituciones sería imposible. Si uno ve la cantidad de chicos que tenemos contenidas en cada una de esas instituciones deportivas, por ejemplo, donde hay más de 300, 400 chicos que asisten en distintas disciplinas. Bueno, acá tenemos no solamente instituciones deportivas, hay organizaciones, hay cooperadoras, que en realidad van cubriendo todos los espacios en los distintos lugares de la sociedad. Así que para nosotros son fundamentales y sería imposible pensar un gobierno sin poder contar con ellas. Una nutrida convocatoria de instituciones de la localidad de Río Colorado, siempre con el mismo objetivo que llevamos adelante con el plan de fortalecimiento, que es el apoyo a las instituciones. En este caso la capacitación consiste, como ya hemos realizado, creo que vamos por la décima capacitación en la provincia, visitando distintas localidades, es darle herramientas, la información y la ayuda y el apoyo a los dirigentes de las distintas instituciones para que ellos no tengan inconvenientes en el trabajo y en la realización del funcionamiento que tienen administrativo y contable de las instituciones. Con la capacitación que intentamos hacer, que esta institución o todas las instituciones que concurren, la plata que tienen la destinen al objeto social y no tengan que pagar profesionales que les realicen el trabajo y genera erogaciones de plata que puede ser destinada al cumplimiento social del trabajo. Entonces las instituciones es, en síntesis, asesorar a sus dirigentes para que no tengan que gastar plata para tener sus papeles al día, lo que le permite, en definitiva, poder recibir recursos y apoyatura del Estado provincial para poder llevar a cabo y desarrollar el objetivo social que tienen en sus distintas comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!